Le recordamos que nos interesa mucho su opinión sobre nuestro programa, por lo que ponemos a sus órdenes el correo electrónico, así suena, arroba, radioeducacion.edu.me A finales de 1937, cuando la amenaza del Pacífico en Europa era inminente, Radio Journal registró un cambio muy importante. El 24 de diciembre a las 11 de la noche, todas las estaciones de la Radiodifusión Checoslovaca enviaron un saludo a todas las personas de buena voluntad. En un mensaje de paz se sumaron, por ejemplo, el científico Praticek Kritschik, conocido como el Edison Checo, y el escritor Karel Kappek. Praticek Kritschik se dirigió a Albert Einstein, mientras que Karel Kappek al poeta Rabindranath Takur. En su mensaje Kappek escribió, entre otras cosas, Maestro Takur, le saludo desde Checoslovaquia, ahora Nevada, desde una Europa donde extrañamos al mundo occidental, donde ni los países más desarrollados pueden estrecharse las manos como hermanos. En momentos en que el extremo occidental y en el oriental de nuestro continente retumban los cañones, se dirige a usted la débil voz de la democracia occidental. Que viva el mundo, pero un mundo de personas iguales y libres.